Estamos en el año 50 antes de Cristo. Toda Europa está ocupada por los romanos. ¿Toda? No. Porque un remoto lugar llamado Vasconia resiste al invasor gracias a los intrépidos Anchonis y Boronix. ¡Arguiñanix! ¡Arguiñanix! Oye, ya estás preparando una nueva remesa de la pócima mágica que nos estamos quedando sin reservas. Pues ya lo siento, Anchonis, pero vas a tener que esperar unos días, ¿eh? Porque me voy al primer concurso de chistes de druidas de Vasconia. Van a estar allí los mejores. Eugenius, Arevalix, Marianicus el Cortus. O vuelvo con el barragán de oro, o no vuelvo. Venga, ¡agón, familia! La Lole, la Lole... A este, si no fuera por la pócima, ya se lo había cargado toda la aldea hace tiempo. Sí, a lo crimen de Orozco. La Loles, la Loles, el conejo de la Loles. Vaya, aquí debe ser el tomate. ¡Aupa! ¡Hombre! Tú debes de ser el famoso Arguiñanix de la comarca Vascongala, ¿no? Te estábamos esperando justamente a ti. ¿Qué pasa? Que no ha venido nadie más. Tranquilo, que tú vas a ser el primero en actuar. Mira, tienes que contar el chiste exactamente aquí. No te muevas, ¿eh? Bueno, pues voy a ir haciendo el precalentamiento como los hornos pirolíticos. ¿A que no sabes cuál es el líquido más erótico? Pues el agua caliente, porque pone duros los huevos y abre las almejas. ¡Qué gracioso, sí! ¡Ahora! ¡Ave, Arguiñanix! Los que te la han metido doblada, te saludan. Por fin te tenemos. Sabía que no te resistirías a un concurso de chistes. Hablando de chistes, me sé uno. Era un druida tan tonto, tan tonto, tan tonto, que se dejó apresar por los romanos. ¡Reíd, coño! ¡Que soy vuestro superior! ¡Malditos romanos! ¡Ya sé lo que queréis de mí! ¡La pirulisis! ¡Qué pesado! ¡No! Queremos la pócima secreta que da a los Vascongalos su fuerza. Y vamos a torturarte hasta que nos la des. Centurión Galindus, procede. No vas a poder resistir. ¿Sabes una cosa? Subijanix y Berasategui son mejores druidas que tú. ¡Ya! Pero yo soy más rico rico. Pues ahí me ha dado, tiene toda la razón. Espera. Yo sé algo que le va a doler mucho más. Que le va a hacer mucho, mucho daño. Vamos a usar el humor inteligente. ¡Que entre bachum! Hoy voy a hablarles de Euro Disney. ¡Me encanta Euro Disney! Jóvenes, niños, niñas, adolescentes. Ese tiene que ser el paraíso para Sánchez Dragón. ¡Pará! 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 ¡No puedo más! ¡Os daré la pócima! ¡No puedo aguantar más ese humor! ¡Sin chistes verdes ni dobles sentidos sexuales! No dejo de pensar en Arguiñanix. ¡Qué bien se está aquí desde que no se le ve el pelo con sus chistes y su pirólisis de los huevos! Chicos, ¿habéis visto a Arguiñanix? Le necesito. Es que... me tiene que dar la pócima del día después. ¿Y después de qué? ¿De comer? ¡Ah, eso está el Max! Ríete de yo. ¡Déjalo, Boronix! En fin, no sé vosotros, pero yo creo que habría que ir a buscarle. Se fue a un concurso de chistes de druidas, ¿no? Sí, pero a ponerse ahora a buscarle, con lo bien que se está en la aldea... ¡Eh, Rivera! ¿Boronix? ¡Vamos a por Arguiñanix! La Loles tenía un conejo chiquitito y juguetón que a los 18 años a su novio le enseñó el novio que era hortelano y plantaba muchas coles... ¡Ya está bien! Oye, ¿por qué no nos das la receta? Y así podemos matarte y hacerla... ¡Nosotros! Eh, una cosa es traicionar a mi pueblo que vale, pero daros la receta, ni hablar. Bueno, me matan en la sociedad de druidas. Además, que ya solo falta el toque final. ¡Un poco de perejil! ¡Listo! Y ahora, a esperar media hora de pirólisis. ¡Por fin! ¡Pasconia! ¡Se te acabó el chollo! ¡Mira, Anchoni! Todo esto... no es un poco raro. ¿Boronix? ¿Qué tenemos? Han dejado muchos rastros. Este cartel tirado en el suelo, la X, esta peluca y esa barba, la red... ¡Pisadas de romanos! ¡Qué sospechoso! Elemental, querido Boronix. Las huellas no dejan lugar a dudas. Estos han hecho un pedazo farra de mear y no echar gota. ¡Toma deducción! Por algo soy el más astuto de Basconia. Ahora nada nos detiene. Tenemos su pócima secreta. ¡Para adentro! ¡A por ellos! Júpiter, Kevin, suena esta música cuando es uno el que da las leches. ¡Ah! ¡Cayus! Los romanos sois gente muy civilizada. ¿No pegarás a una mujer, no? ¿Pegar? Por supuesto que no. ¡Mejor te lanzo a tomar por saco! ¡Bordiga! ¡Pero qué hace esta tía con tal de tirarse, Anchonix! No dejo de pensar en Arguiñanix. ¡Qué bien se está aquí desde que no se le ve el pelo con sus chistes y su pirólisis de los huevos! Chicos, ¿habéis visto a Arguiñanix? Le necesito. Es que... me tiene que dar la pócima del día después. ¿Después de qué? ¿De comer? ¡Ah, eso está el Max! Ya te oyo. ¡Déjalo, Boronix! En fin, no sé vosotros, pero yo creo que habría que ir a buscarle. Se fue a un concurso de chistes de druidas, ¿no? Sí, pero a ponerse ahora a buscarle, con lo bien que se está en la aldea... ¡Eh, Rivera, eh! ¿Bronix? Vamos a por Arguiñanix. La Loles tenía un conejo chiquitito y juguetón que a los 18 años a su novio le enseñó el novio que era hortelano y plantaba muchas coles. ¡Ya está bien! Oye, ¿por qué no nos das la receta? Y así podemos matarte y hacerla... ¡Nosotras! Eh, una cosa es traicionar a mi pueblo que vale, pero daros la receta, ni hablar. Bueno, me matan en la sociedad de druidas. Además, que ya solo falta el toque final. Un poco de perejil. Listo. Y ahora, a esperar media hora de pirólisis. Por fin, Paskonia, se te acabó el chollo. Mira, Anchones. Todo esto... no es un poco raro. ¿Bronix? ¿Qué tenemos? Han dejado muchos rastros. Este cartel tirado en el suelo, la equis, esta peluca y esa barba, la red... ¡Pisadas de romanos! ¡Qué sospechoso! Elemental, querido Boronix. Las huellas no dejan lugar a dudas. Estos han hecho un pedazo farra de mear y no echar gota. Toma deducción. Por algo soy el más astuto de Baskonia. Ahora nada nos detiene. Tenemos su pócima secreta. ¡Para adentro! ¡A por ellos! Júpiter, Kevin, suena esta música cuando es uno el que da las leches. ¡Cayus! Los romanos sois gente muy civilizada. ¿No pegarás a una mujer, no? ¿Pegar? Por supuesto que no. ¡Mejor te lanzo a tomar por saco! ¡Gordiga! ¿Qué hace esta tía con tal de tirarse, Anchoni?